¡Suscríbete! 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 De la Florida era criollo De un semental de Kentucky Lo vi galopando en Phoenix Una mañana en el traje Se le notaba al tostado Mucho poder en sus manos Traían poquito inflamadas Las rodillas, saque el cuaco Por un piquete mal puesto Sus dueños lo regalaron Fue abandonado en un rancho Un día Ana y Cristian lo veían Le llevaban boca alfalfa Muy flaco, ya lo tenían